La frase, maldita lisiada, dicha por Soraya, personaje interpretado por Itatí Cantoral para la telenovela, María la del Barrio, que se transmitió con éxito por Canal 2 de Televisa en los años 90, ya tiene canción. Fue la propia Itatí Cantoral, quien interpreta a la famosa, Soraya Montenegro, quien al acudir al maratón del programa, La Saga, quien recomendó escuchar la canción, según reporte en distintos portales de noticias, el tema fue creado por Ramsés Hatemi. En este se parodian a los personajes de la telenovela que se transmitió en 1995, el vídeo se encuentra en YouTube, Spotify y en la cuenta de la actriz, donde ha recibido muchos comentarios positivos, 4x en esta nota. ¡Gracias!